Yo creo que lo más importante que vamos a hacer en Playa de Palma va a ser cómo los requerimientos desde el punto de vista de sostenibilidad que vamos a tener dentro de 10 años, hoy los hacemos posible. Cómo Playa de Palma va a asumir el reto del cambio climático.